Después de jugar el nuevo modo carrera de FC 25 durante más de una semana, he llegado a la conclusión de que una de las novedades más importantes sin duda alguna es la configuración inicial que vamos a poder nosotros personalizar antes de que iniciemos nuestra historia con algún club dentro de modo carrera. De verdad chicos, no estoy exagerando, creo que hay muchísimas cosas buenas en el modo carrera, tanto jugador como director técnico, lo de los iconos se me hizo bastante bueno, obviamente el sistema cráneo espectacular, las redes sociales, cambiaron los menús, regresan intros largas, bueno ya hemos hablado al respecto de todas estas novedades en videos pasados. Pero en esta ocasión les voy a mostrar todas las configuraciones nuevas que van a poder realizar al momento de que van a iniciar un modo carrera y es honestamente después de que juegas un modo carrera en FC 24, FIFA 23, el 20, el que tú me digas, después de jugar dos temporadas sientes todo tan repetitivo que la verdad aburre y lo dejas de jugar. Pero ahora en FC 25 hay bastantes configuraciones bastante top, como por ejemplo que te embarguen las transferencias durante las primeras dos temporadas o las primeras cinco, las que tú quieras, ahorita les estaré explicando cómo funciona esto e incluso está la opción de que nadie pueda fichar durante todo el modo carrera. Todos van a tener que hacer uso de su cantera para irse renovando después de que algunos jugadores vayan bajando su valoración o se empiecen a retirar los jugadores que tienen edad avanzada. De verdad chicos, ahorita que vean todas las configuraciones que tiene este nuevo modo carrera de FC 25 se van a quedar de 10. La aplicación de creador card de FC 24 se ha actualizado chicos, ya tenemos las cartas más recientes, incluso ya podemos crear equipos, así como también podemos compartir nuestras creaciones en el apartado de comunidad, checar las noticias más recientes y por supuesto próximamente tendremos las cartas de FC 25. Así que descárgala, es completamente gratis, te voy a dejar el enlace directo aquí en la descripción de este video y en la caja de comentarios. Y es que pues van a poder realizar historias más acorde a lo que ustedes quieran realizar en esta ocasión. Así que pues vamos a comenzar chicos, de hecho les voy a poner tal cual aquí traducido cómo aparecen las configuraciones del modo carrera de FC 25. La primera que vamos a ver es la siguiente, lo de las transferencias, dice decide qué restricciones de transferencias se aplicarán a tu modo carrera de gerente. Esta configuración no se puede cambiar en el juego y por ejemplo la tradicional pues que esté activo que las transferencias están habilitadas desde el inicio de el modo carrera. Pero por ejemplo tenemos esta nueva opción que se llama embargo de transferencia, dice decide qué restricciones, bueno es básicamente lo mismo y esta restricción de embargo de transferencia dice su equipo tiene prohibido realizar transferencias, elige entre una y catorce temporadas para que se apliquen las restricciones. Si tú quieres iniciar un modo carrera y quieres tener la dificultad de no poder fichar a ningún jugador durante la primera, segunda o las primeras tres temporadas o incluso durante todo el modo carrera y rifarte con pura cantera, nada más tu club lo vas a poder hacer. Igualmente hay una opción donde, vuelvo a repetir, nadie tiene la opción de fichar durante todo el modo carrera. Hay otras opciones como por ejemplo que dice que los jugadores sólo pueden mudarse de manera permanente, o sea no se permiten préstamos. Los jugadores que quieras vender se van a ir en forma definitiva, los que no quieras en el club y los que quieras fichar también. Y también hay otra opción donde solamente las transferencias serán en base a préstamos. Si tú quieres un jugador solamente podrá llegar a tu club mediante un préstamo pagando una tarifa por ese jugador. Se me hizo esto simplemente fantástico. Entre otras configuraciones tenemos lo de exploración. Bueno ahorita de hecho muchas de estas configuraciones son como que la configuración rápida. Ahora, ahorita vamos a ver los demás apartados del menú para que vean en qué consiste pues los planes de formación y todo eso. El nivel de dificultad y la adquisición financiera, la tradicional que ustedes conocen, puedes poner que quieres desde un millón de dólares o hasta mil millones dependiendo. Igual el nivel, ya saben, el principiante, el medio, clase mundial, ultimate, etc. Y la junta directiva también serán importantes las configuraciones que nosotros pongamos. Estará la tradicional que todos conocemos. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para que no nos despidan. El estricto de que aunque cumplamos todas las expectativas pues también está la opción de que nos corran con todo y eso. O la nueva opción de sin despido. Básicamente tú puedes jugar un modo carrera con el Real Madrid y descenderlo y no te van a correr del equipo. Esta configuración es completamente nueva. Así que bueno, esto me parece bastante top. Aunque tú no cumplas las expectativas de la directiva, no te van a despedir. Por otra parte, vamos a ver otras configuraciones. Tenemos más configuraciones chicos, como por ejemplo, cuánto va a durar el partido en patada inicial. El nivel de dificultad, como ya lo habíamos visto. Y la duración de los partidos en el nuevo modo Rush, que también estará disponible para la cantera en modo carrera. Igualmente dice calidad del jugador juvenil. Por ejemplo, dice, determina el nivel de rendimiento de los jugadores juveniles durante los torneos juveniles. Los jugadores van a desempeñarse en el nivel de habilidad actual. Bueno, aquí también está la opción de que tú veas con qué calidad. Si quieres que básicamente los canteranos jueguen con sus mejores atributos. O si quieres que jueguen con los atributos base, que son de 30, 40 de valoración. Básicamente es lo que podemos encontrar aquí. Y otra opción que dice que los jugadores se desempeñarán en su potencial máximo. Si un jugador, por ejemplo, tiene 56 de media, pero tiene un potencial de 85. Básicamente, en teoría, jugaría con un nivel alto. Que sería como el 85 de su potencial. O por lo menos eso es lo que yo entiendo en esta configuración. Por otra parte, tenemos la jugabilidad del videojuego. Tenemos tipo de juego de simulación. Que esto básicamente lo que hace es activar unos sliders. Para que se sienta supuestamente el gameplay. Como si estuvieras jugando o estuvieras viendo un partido en la vida real. Supuestamente esta es una configuración donde el partido no se va a ver el gameplay tan rápido y todo eso. Aquí de hecho dice. Este es un interruptor maestro general a través del cual el usuario puede administrar su juego de configuraciones para crear la experiencia deseada. Por ejemplo, en el modo simulación. Una experiencia en estilo simulación más lenta que se acerca a lo que verías en un partido de fútbol real en vivo. Entonces, esta configuración en teoría se vería exactamente como se ve un partido de fútbol en la vida real. O puedes tener la configuración normal, ¿no? Que van a correr, van a hacer exactamente todo como en los demás modos de juego. Y tenemos por supuesto también la opción de efectos de viento. De que los puedes activar o desactivar. Puedes tener la opción de que si haya pues esta nueva opción de que el viento va a mover la dirección del balón y todo esto. Esto solo está disponible para patada inicial y modo carrera. Entonces, en modos online no están incluidas estas configuraciones. Hay una opción en que lo puedes activar en lo más alto para que pues básicamente el viento y todo esto pues sea de una forma más persistente. Y por supuesto tenemos la opción de los efectos de clima. Dice, habilita esta opción para las condiciones climáticas actuales. Impactar la pelota y esto va a afectar a los jugadores y a la pelota. Visualmente, básicamente puedes, no sé, activar la lluvia y tus jugadores se van a estar cayendo constantemente. Se van a estar resbalando cuando den pases o hagan tiros. Pero no va a afectar la trayectoria de los pases y el balón. Si das un buen pase, aunque el jugador se caiga, pues no va a pasar absolutamente nada. Solamente son como que cosas visuales que hacen que se vea más realista el gameplay cuando estés jugando. Por otra parte, tenemos más configuraciones. En este caso, como que para las jóvenes promesas, el buscador y todo esto de jugadores. Como por ejemplo, tenemos la opción de planes de formación. Dice, ¿desde qué nivel de implicación quieres tener las sesiones del entrenamiento en tu equipo? Esto no se puede cambiar en el juego. Los valores de energía y nitidez siempre mantendrán el 100 de 100. Bueno, aquí básicamente puedes configurar los planes de entrenamiento. Si quieres que los jugadores se cansen o se cansen. Si quieres hacer entrenamientos o no, pues todo esto lo puedes configurar desde acá. Tenemos otra opción como dice, tasa de recuperación de entrenamiento. A lo mejor tú sí quieres entrenar con tus jugadores, pero no te gusta que se cansen tanto. Bueno, también esto lo puedes configurar, que nunca se cansen tus jugadores. Y bueno, tenemos otras opciones como realizar ejercicios de entrenamiento. Les digo, pueden activar o desactivar. Tasa de desarrollo de personas mayores y tasa de desarrollo de juveniles. Básicamente esta es una opción que si tienes jugadores de más de 30 años, los puedes poner a entrenar y ponerles algunos estilos de juego. Y puedes poner, si quieres que sea rápido, que este nuevo estilo de juego se les agregue al jugador o de una manera más lenta. Mismo caso con los juveniles. Si quieres que un juvenil llegue a su máximo potencial de manera más rápida, aquí dice que será en un 75% más rápido de lo habitual si activas esta opción. Así que, bueno, son opciones ahí que ustedes pueden activar o desactivar, ya dependiendo de lo que estén buscando dentro del modo carrera. Tenemos por acá, por supuesto, lo de las transferencias, pero ya más en específico. Específico, como por ejemplo, pues ya vimos, ¿no? Lo de el embargo de transferencias. Si quieres durante 14 temporadas no fichar a ningún jugador, lo vas a poder hacer. Negociaciones de transferencia. Puedes también poner, si quieres que las negociaciones de transferencia, pues sean fáciles. Que siempre que mandes una oferta, aunque es un poco más baja, pues normalmente la van a aceptar. O la tradicional que ya todos conocemos. O una de manera más estricta, donde no van a tomar muy en cuenta tus mejores propuestas, ¿no? Básicamente. También tenemos, dice, enfoques de transferencia. Elija la probabilidad de los equipos acepten su propuesta. Ah, bueno, era la que ahorita les había comentado. Y también tenemos la opción de activar o desactivar lo de buscar jugadores. Aquí muy bien, no sé cómo va a funcionar. Si le damos en desactivar, no sé si ya no vamos a poder buscar en el menú jugadores. O sea, aquí sí, no lo he probado. Pero, pues bueno, también son parte de las configuraciones. Exploración de la estrella de velocidad. También vamos a poder, si tenemos un reclutador y queremos ver cuánta media tiene el jugador, pues ya saben. Si tenemos un reclutador que es bueno, te puede tardar unos ocho o nueve días en mandarte el informe del jugador. Y decirte con qué media tiene el jugador, cuánto vale y todo eso. Si tienes un reclutador no tan bueno, puede que tarde hasta veinte, veintidós días en decirte qué valoración tiene y cuánto cuesta. Ahora tienes la opción de activar o desactivar opciones donde lo van a hacer un setenta y cinco por ciento más rápido. Si tienes uno de los top que se tarda ocho días en mandarte cuánta valoración tiene, cuánto cuesta y todo esto. En vez de ocho días, en dos o tres te va a mandar el informe. Si tienes uno que se tarda veintitrés días, va a tardar cinco días, ¿no? Aproximadamente. Es por lo que he estado leyendo, que es lo que van a tardar los reclutadores en mandar el informe de los jugadores que quieres ver. Y por otra parte, tenemos también pues lo que ya habíamos visto, lo de las expectativas de la junta. Hay más opciones ya en el apartado de la configuración, en la última configuración, en las configuraciones generales. Ya les había dicho, si tú quieres una donde no te corran, aunque hagas el peor trabajo como directo técnico, lo puedes activar sin ningún problema. Las ofertas de trabajo internacionales, ya las conocen. Si quieres que te lleguen ofertas de las elecciones nacionales, las competiciones europeas, las puedes activar o desactivar. El financiamiento que va a tener tu club y, por supuesto, si quieres que sean dólares, libras o euros, ¿no? Lo que vas a estar utilizando como cambio monetario. Así que, pues chicos, estas son, mejor dicho, las configuraciones que puedes realizar antes de iniciar un modo carrera. Por supuesto, ya cuando estés en el partido y todo eso, puedes desactivar y desactivar algunas cosas, como lo del viento y todo eso. Esto sí lo puedes activar o desactivar, perdón, lo de las intras largas, puedes activar o desactivarlas también. Así que, bueno, ya dependerá de ustedes de qué camino quieren llevar con su modo carrera. Pero desde mi punto de vista, esto es de lo más importante que vamos a poder encontrar en el modo carrera. Sí, cambiaron los menús, están muy bonitos, añadieron redes sociales, cambiaron varias configuraciones en el gameplay. La jugabilidad, desde mi punto de vista, ha cambiado. Pero, pues, en términos generales, creo que esto es de lo mejorcito. Que podamos crear nuestra historia acorde a lo que nosotros creamos conveniente, se me hizo bastante top. Yo me despido, chicos, nos vemos hasta la próxima.